Con el gol y que pueda ganar el equipo más que todo, porque sobre todo está por encima de todo está el club. Y la verdad, bueno, sacándome tu pregunta, disculpa, la verdad, agradecer de nuevo a mi familia, a mis compañeros. Saben que ha sido unas semanas bien jodidas para mí y han estado ahí para apoyarme, para poder hoy hacer un gran partido, la verdad. Hicimos un buen partido tanto defensivamente como ofensivo. La verdad que, bueno, como ustedes lo notaron, bueno, ellos tenían el balón, pero yo sentía la verdad que dentro de la cancha no nos iban a hacer el gol. Estábamos nosotros más cerca, creo, del tercero que ellos que puedan anotar. La verdad, contento por el grupo que vamos partido a partido sumando y llegando al objetivo, que es poder llegar a un torneo internacional. Sí, la verdad, bueno, con el profe hace bastantes definiciones, pero yo particularmente tengo bastantes amigos en Cienciano. Sigo bastante al Cienciano, la verdad, que tiene muy buenos jugadores. Y ya venía viendo al arquero que robaba un poco, ¿no? Y por eso elige ahí un top que me la dejara ahí para poder pegarle al arco, ¿no? Y gracias a Dios se dio el gol, ¿no? Bien, 1 y 34 de la tarde.